Primero, esta es una asamblea histórica. La verdad que la presencia de gremios, incluso no ligados a la actividad petrolera, hace algo fuerte, impactante y también deja un mensaje a la sociedad argentina, y que es justamente el de la unidad del movimiento obrero, de los trabajadores. En un momento muy, pero muy delicado, y esto no se tiene que tomar como que es en contra de YPF. No, no. Estamos en desacuerdo con el tipo de actitud que ha tenido YPF en los yacimientos convencionales de todo el país. Si bien es una decisión política de YPF retirarse, que nosotros cuando hacemos la comparativa de producción en los últimos años y vemos que perdimos casi el 50% de la producción, y conviene que se vaya y generar un nuevo esquema de explotación del hidrocarburo. Con reglas claras, lo que hoy sucede es consecuencia de que en el momento en donde se licitaron las áreas no se dejaron establecidas pautas de mayor inversión cuando empieza a declinar el recurso. Es lo que sucedió. Entregan las concesiones a YPF en el 2008 y las inversiones cada vez son menos hasta el 2027 hay un poquito de inversión del 2027 en adelante hasta el 2042. Esto lo tiene que saber la sociedad de Santa Cruz. No hay inversiones. Bueno, cuando entregaron las áreas en ese momento lo pactaron y lo cerraron de esta manera. Lo que hoy está sucediendo es consecuencia de no haber generado una discusión mucho más amplia en donde garanticen el bienestar de los santacruceños a lo largo del tiempo. La actividad en caída libre en el convencional de todo el país YPF se está retirando también de otras provincias de público conocimiento. La verdad que a mí no me preocupa hoy que se vaya a YPF porque el daño que viene haciendo o viene generando la provincia de Santa Cruz desde el 2009 es clarísimo. No se va. ¿Qué va a pasar con los pasivos? ¿Se lo van a ceder a las nuevas empresas o a la nueva empresa? Porque en su momento se lo quisieron ceder a la provincia y que yo me haga cargo firmando una cláusula de indemnidad a la cual no estoy de acuerdo porque no voy a lavar culpas ajenas pero además tampoco voy a comprometer el futuro de mi provincia. Eso es lo que está sucediendo en este momento y además YPF pretende retirarse pero seguir viviendo de la renta de la poca producción que hay en los yacimientos de la provincia. porque una de las condiciones que le pone a los distintos privados que están discutiendo áreas es un valor inferior al precio del mercado internacional y además con una quita extra. Esto es como la aplicación de nuevas retenciones. A ver, tomaron la decisión de irse y con el daño que nos vienen haciendo hace muchos años que se vayan pero que no pongan condiciones que son totalmente ilógicas y contraproducentes a los que quieren venir a invertir. Nosotros estamos hablando estamos dialogando insistiendo en que no avancen en este tipo de prácticas en medio de una negociación también convengamos que hoy es una discusión entre privados y que el Estado no tiene nada más que hacer hasta que esto se dé. Sí, obviamente avisamos esto no, esto no. lamentablemente en el pasado se tomaron decisiones que hoy nos perjudican. Yo no fui el que concesionó las áreas petroleras a YPF. Hubo un gobierno hubo diputados en ese momento que levantaron la mano como no se dieron cuenta que del 2027 en adelante hasta el 2042 no hay un plan de inversión. Nosotros estamos dispuestos en seguir discutiendo en marcar postura firme porque son los intereses de mi provincia no me olvido del reclamo de los trabajadores de ICRT que hoy también están presentes estamos a punto de llegar a un acuerdo por la comercialización del carbón pero no se termina de tomar la decisión final entonces hay posibilidades bueno el gobierno nacional también tiene que acelerar un poco para que podamos obtener respuesta la actividad pesquera hay trabajadores de los distintos puertos también hay una realidad nosotros vedamos las aguas para proteger y cuidar el recurso en ese proceso el recurso se reproduce cuando está listo para ingresar a la actividad a través de la pesca y después en un proceso de comercialización se va el recurso se encuentra en aguas nacionales y los barcos no vuelven a puerto o sea llegó el momento de pensar conviene cuidar el recurso pesquero para que otro lo aproveche y nosotros en la provincia casi nada para que tengamos un dato preciso es casi el 20% del total del producto solamente que se trata en tierra necesitamos que los barcos vuelvan hoy estamos discutiendo un nuevo esquema de negociación cuando se otorgan los permisos a partir de ahora cuando se otorga un permiso el compromiso de la empresa pesquera es que el barco vuelva a puerto santacruceño nosotros trabajaremos en mejorar las condiciones de seguridad dentro de los puertos y que entre todos mejoremos los esquemas de productividad pero acá hay un gobierno que defiende el presente y el futuro de los santacruceños a través de proteger el recurso de generar incrementos en la producción generando trabajo empleo genuino con salario digno ¡Gracias!